y bueno chicos en este caso vamos a aprender a cómo cambiar el tamaño de varias imágenes en word al mismo tiempo te voy a enseñar dos trucos muy sencillo para hacer esto obviamente añadimos una hoja en blanco para trabajar más fácil y aquí le damos en la opción insertar le damos en imágenes y le damos este dispositivo hay varias formas de agregar imágenes o varias imágenes al mismo tiempo y te la voy a enseñar la primera es hacer clic con tu con tu mouse en un espacio en blanco y luego y arrastrar el mouse y como ven se seleccionan varias imágenes y ahí puedes seleccionar la que quieras y luego darle clic en insertar otra opción básicamente es dejar presionado la tecla control la que está en la parte izquierda de abajo de tu teclado e ir presionando haciendo clic sobre cada imagen y luego le das en insertar entonces como ven esas son las dos opciones más sencilla entonces una vez que le des en insertar vas a ir sobre la primera imagen vas a hacer lo siguiente clic derecho para poder ajustar el texto pero la imagen mejor dicho y hacerla con todas las demás entonces vamos a hacer lo siguiente clic derecho aquí donde dice tamaño y etcétera bueno de seleccionas esa opción muy importante y aquí seleccionas el tamaño que quieres de la imagen en el ancho todo eso bien entonces aquí lo seleccionas y le das en aceptar entonces ahora ya lo hiciste ahora para hacer que los otros se convierta presiona esta tecla que te lo dejaré en pantalla ahora mismo para que se vayan convirtiendo a las demás y como ven fácilmente conviertes todas las imágenes al mismo formato solo con presionar esa tecla entonces conviertes a la primera y simplemente con hacer clic en cada imagen y presionar la tecla que te he dicho puedes cambiarlas todas automáticamente un punto y ahí está verdad entonces ese es el primer método que como te digo es muy sencillo también esta la opción clic derecho ajustar el texto bueno o sea básicamente seleccionar un cuadrado para que se pueda luego moverla libremente entonces clic derecho y creo que era ajustar texto cuadrado y así como si haces eso podrás mover las imágenes libremente sin limitación entonces ese es el primer método el segundo método bueno vamos a naturalmente añadir las imágenes aquí voy a añadir varias imágenes para posteriormente lo que sería el tutorial y bueno vamos a darle clic en la opción de insertar y bueno es básicamente dejar presionado varias imágenes al mismo tiempo tiempo vamos a hacer clic derecho aquí puedes hacer lo del cuadrado como te digo tal texto cuadrado para moverla libremente en cada una bien una vez que las conviertes en cuadrado por así decirlo para poderla mover libremente ahora vamos a naturalmente convertir o sea lo que sería el tamaño que sería básicamente dejarla presionada varios con control y cambiar el tamaño de la imagen en todas entonces la dejas presionado en todas las imágenes seleccionada todas las imágenes y listo luego le cambias el tamaño en la parte derecha de arriba así que como ven es muy sencillo y chicos espero que les haya encantado este vídeo